En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra en más de 170 países desde el 1 de agosto al 17 de agosto, la Municipalidad de La Costa va a llevar a cabo una actividad que consiste en una transmisión en vivo por el Instagram oficial, arroba muni.lacosta, en la cual, bueno, la transmisión en vivo, van a brindar una charla dos especialistas en el tema, una licenciada en obstetricia, la licenciada Mariela Pilaría, y una nutricionista, Magalí Denes, las cuales van a brindar una charla sobre la lactancia materna y van a disipar todas las dudas de aquellos y aquellas que se conecten y realicen preguntas a través de la conexión en vivo del Instagram. Esta actividad fue organizada en conjunto por la Secretaría de Relaciones con la Comunidad y la Secretaría de Salud, bajo el lema que se puede ver en el flyer, que fue difundido en las redes sociales y en la página oficial de la Municipalidad de La Costa, que establece que dar la teta es tu elección, pero recibir información es tu derecho y básicamente creemos en la autodeterminación de la mujer, en la posibilidad de elegir, así como venimos hablando hace tiempo de poder elegir ser madre o no, de poder elegir la crianza de su hijo o hija, también creemos que la forma de alimentar a nuestros bebés, que una de ellas es la lactancia materna, está dentro del marco de elección, pero creemos que esto también está determinado por el acceso que tenga esa mujer a información clara, precisa, brindada por especialistas y también, claro, por la contención, el sostén que pueda tener esa mujer. Muchas veces sabemos que no solamente la crianza, sino que dentro de la crianza la lactancia se puede dar en un contexto de desinformación y también de soledad, de no tener el sostén adecuado y esto muchas veces hace que esa lactancia se pueda ver interrumpida o que se pueda frustrar por no haberse dado las condiciones adecuadas para ese binomio de madre, hijo o hija. Los invitamos a todos y a todas a que se conecten a la transmisión en vivo y bueno, si tienen algún tipo de duda o quieren acceder a mayor información, también se pueden conectar y enviar mensajes a las páginas oficiales de la municipalidad o de cualquiera de las secretarías antes mencionadas.